¿Qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo es que funciona un virus y voy a tratar de hacerles una analogía de cómo es que funciona la comunicación con respecto a lo que es, vamos a decir, la energía, lo que es la transmisión de la radio, la celular, las televisiones, todo ese tipo de cosas, porque todo es básicamente el virus. Y lo primero que quiero hacer es dar la definición de un virus. Un virus no es más que un parásito molecularmente sofisticado como resultado de un desecho de un proceso biológico erróneo. Entonces cuando estamos hablando de un virus estamos hablando que es una proteína. Esta proteína tiene una cadena, vamos a decir, sus filamentos de DNA, RNA, que al ser un parásito pues significa que requiere de un huésped. Y para que ese huésped lo pueda acarrear necesita propiciarle las condiciones óptimas para que pueda hacer su función. Entonces tenemos que, por ejemplo, con la molécula de oxígeno, para que sea introducido directamente a lo que es la célula y vamos a pensar en la célula, las células de todo tu cuerpo. Bueno, sabemos que se transfiere, o sea, cuando tú respiras esta molécula de oxígeno, la va a cargar lo que son tus pulmones y va a hacer el intercambio por medio de los capilares hacia lo que son los glóbulos rojos. Cuando estamos hablando del glóbulo rojo existe una molécula que se llama porfirina. Esta porfirina tiene una característica muy importante que es, tiene una función, vamos a decir, como un electrónico magneto, que lo que hace es, en lo que es la parte hemo de la hemoglobina, atrae la molécula de oxígeno para poderla acarrear. Y cuando agarra la molécula de oxígeno a esa hemoglobina del glóbulo rojo, para poder ser introducida a lo que es la célula, necesita pasar por lo que son ocho pasos enzimáticos. La enzima no es más que un catalizador, o sea, vamos a decir, es un acelerador de una reacción para lograr ese proceso mucho más rápido. Y todas nuestras células poseen esas propiedades, pero esas enzimas dependen de que medio ambiente de la célula se encuentre en condiciones óptimas. Entonces, cuando entra, pasa por esos ocho procesos enzimáticos y se introduce directamente a la célula. Y hemos escuchado que en particular este virus del glóbulo, ¿verdad? Está presentando lo que son trombos. El trombo es, vamos a decir, como que una gruma de glóbulos rojos. O sea, no están las células como estas, o las células rojas más bien, no están discoides, ¿ok? sino que están deformes. Y al estar deformes, se comienzan a aglutinar y generan lo que es una trombosis. Yo quiero que ustedes piensen en la molécula de oxígeno siendo transportada por la hemoglobina hacia lo que es la célula, como lo siguiente. Todo, 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 todo es en base a energía, ¿ok? Entonces, vamos a representar a lo que es la energía en base a pulsos, a pulsos. Un pulso, por ejemplo, aquí, por ejemplo, si yo estoy hablando y esa información al estar hablando se carga en la parte superior. Entonces, aquí va la información. Y para que ustedes puedan entender las palabras que yo estoy expresando, necesita ver una diferencia de la información y el ruido de ese pulso de al menos 9 decibeles. Si esa diferencia entre la información del pulso y el ruido de fondo que existe, por ejemplo, en un cuarto o en el ruido que existe en nuestro medio ambiente, es menor de 9 decibeles, ustedes no van a ser capaces de entender lo que yo estoy expresando. Y muchas veces les ha pasado que están en un celular y dicen, oye, espérate, es que como que no te escucho, que hay interferencia. Bueno, eso lo que indica es que la diferencia entre la información que tú estás enviando y el ruido de fondo que está existiendo es menor al óptimo de 9 decibeles y entonces entre menor sea esa diferencia, más ruido existe. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en el ruido como el equivalente a lo que es una toxicidad. ¿Ok? Entonces sucede que cuando las condiciones de la célula se encuentran tóxicas, ya sea por los tóxicos comunes de nuestro medio ambiente, que se encuentran en las fumas, en el smog, ¿verdad? La radiación electromagnética, vamos a decir, las comidas que ustedes hacen, que son alimentos procesados, ¿ok? Todo ese tipo de cosas me va a dañar a lo que es la condición de la célula exterior y me va a interferir en estos 9 pasos, 8 pasos, perdón, enzimáticos. Cuando interfieren esos 8 pasos enzimáticos, y estamos hablando de un virus, que el virus es un proceso de desecho biológico erróneo, lo que ustedes tienen que pensar es cuando el virus está siendo transportado hacia la célula, está haciendo su función de desintoxicar y entonces lejos de entrar a la célula, lo está dejando en la parte exterior y es a lo que llamamos exoma. Y en las exomas se encuentran, ¿ok?, lo que son el material genético de la célula y lo que es el virus. Entonces, cuando ellos hacen una muestra, están adquiriendo lo que es parte de la exoma, la cual la están replicando y están identificando que tú tienes un virus. El virus está siendo el equivalente a lo que es el ruido en la exoma. Entonces tenemos, entre mayor toxicidad celular, mayor ruido, es igual la toxicidad. ¿Sí me expliqué? ¿Sí vamos a entenderlo por dónde voy? Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitar la toxicidad y tiro enfermo? Bueno, pues si estoy hablando de la información de las ondas de celular, de emisoras, frecuencias electromagnéticas, entre más distancia exista entre la información y el ruido, existe una mayor nitidez y entonces la comunicación fluye correctamente. Entre menor distancia exista entre la información y el ruido, tenemos mayor toxicidad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para influir en eso? Quitar todos los alimentos tóxicos, o sea, garantizar lo que es una alimentación correcta con nutrientes altamente densos, por ejemplo, que nos dan las verduras, las frutas, los antioxidantes. Evitar al máximo posible lo que es la contaminación electromagnética. Tratar de llevar una vida, vamos a decir, en donde hacemos ejercicio, porque sucede que el ejercicio ayuda a lo que es el proceso de la desintoxicación. Ya habíamos mencionado en otros de mis videos, que la glutationa nos ayuda a desintoxicar el organismo y se produce a mayor ejercicio. También sabemos que si tú vives menores niveles de estrés, o sea, situaciones emocionales, angustias, mortificaciones, temores, pánicos, fobias, ¿ok? Vas a tener una menor toxicidad. Si eres de esas personas que procuras llevar un sueño reparador, restaurador, entonces estás propiciando a un ambiente óptico a nivel celular. Por consiguiente, estos procesos enzimáticos que van a hacer que el virus trate de llegar hacia acá, al no ver toxicidad aquí, tú vas a salir negativo y vas a estar en mejores condiciones. Y esto nos contesta a muchas de las preguntas del por qué personas mayores son las más vulnerables y sobre todo aquellas que tienen al menos una condición extra, como por ejemplo los problemas respiratorios, que van desde asma hasta problemas pulmonares. Vamos a decir, aquellas personas que tienen problemas de hipertensión, aquellas personas que padecen de obesidad, aquellas personas que tienen diabetes o las que tienen un sistema inmunideprimido, todas esas condiciones crónicas. Y una condición crónica no es más que un resultado de tu estado de vida. A esas se les dice que no son, vamos a decir que, contagiadas, sino las adquiriste a través de lo que tú acostumbras a realizar. Aquí también quiero mencionar lo que es las... ¿Verdad? Porque hoy por hoy mucha gente está en contra de lo que es... La cosa es que es lo mismo... La cosa es que estamos hablando de lo que es el ruido o la contaminación electromagnética. Entonces la cosa es... Es que si tú antes tenías una torre 4G, vamos a decir una 4G en esta distancia a la torre, ¿no? Y la otra estaba acá. Entonces para llegar la señal de aquí hasta acá, pues iba perdiendo datos y a veces se los ve un poco dificultoso. Decimos, ay, como que entre torre y torre perdí la señal. Y lo que está haciendo la señal de aquí es a esta torre que la está acercando, vamos a pensar, a la mitad. Entonces, ¿qué significa? Vas a ver una multiplicación de... En toda la región. Con eso ellos están garantizando que la información esté más frecuente, a nivel alto, con menor ruido. O sea, con menor contaminación, vamos a decir, de lo que es de fondo. Ustedes tienen que pensar, vamos a decir, que están en una fiesta. Y en esa fiesta tienen algún sonido porque hay un DJ o hay alguien ahí que está tocando. Eso ya está generando un ruido. Un ruido que tú puedes distinguir y dices, ah, mira, pues está padre la canción que está cantando y traen una buena melodía, ¿no? Pero después comienza por allá una pandora. Ya esas frecuencias son diferentes y comienzan a generar un ruido. Después tienes por allá un mariachi. Ya es diferente. Y después tú comienzas a presentar mucha dificultad para poder entender o comunicarte con el grupo de personas con el cual estás conviviendo. ¿Y qué es lo que tiendes a hacer? Bueno, pues tiendes a acercarte para garantizar esa comunicación y también tiendes a elevar lo que es la intensidad de energía. O sea, aumentas lo que es tu volumen de voz. Y al aumentar tu volumen de voz, estás aumentando lo que es el nivel energético y estás apartándolo de lo que es el ruido. Y con eso tú estás garantizando que las otras personas te entiendan lo que tú estás tratando de comunicar. Bueno, el virus hace la misma función. Y si algún día ustedes se han preguntado, bueno, ¿por qué repentinamente comienzo a mostrar manchas moradas típicamente a cierta edad? Bueno, pues sucede que la palabra porfirina, porfirina, así se escribe, virina, viene del griego que significa morado, morado. Entonces, si ustedes son de esas personas que repentinamente tienen esas manchas moradas en la piel, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? Que estos procesos enzimáticos de transportar el oxígeno hacia adentro de la célula se están viendo interrumpidos y entonces, ¿en dónde se revientan? En los vasos sanguíneos. En este caso estamos hablando de las arterias. Y entonces, eso se comienza a manifestar a nivel piel. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene que sacarlo porque ya no llegó a lo que es la célula. Y entonces, ¿qué es lo que te acostumbran o que te dan consejos? Que hayan estas cremitas aquí para allá. Pero esas cremitas están hechas a base de la industria petroquímica, mejor conocida como farmacológica. Y cuando estamos hablando de la petroquímica o la farmacológica, ¿qué estamos hablando? Que no son productos naturales. Nuestras células están muy acostumbradas a trabajar bajo una frecuencia natural en el medio ambiente. Está acostumbrada a trabajar con la interacción entre las personas. Y ya de por sí tenemos mucha contaminación electromagnética por los refrigeradores, por los aires acondicionados, por las televisiones, simplemente por todos los motores que hay. Eso nos trae contaminación electromagnética. Más los aviones, más los coches, más las motos. Todo eso es pura contaminación. Hay wifi, todo eso es contaminación. Entonces, si tú le aumentas más productos que van a comenzar a interferir con la transportación de esa hemoglobina hacia dentro de la célula, entonces vas a comenzar a romper esos ocho pasos. Y esos ocho pasos van a interferir directamente sobre lo que es la salud de tus células. Y tus células siempre tienen que estar en las mejores condiciones óptimas. Y para estar en esas condiciones óptimas requieren de lo que es una nutrición altamente densa en propiedades benéficas para tu cuerpo. No en niveles calóricos. Y lo calórico es otra cosa diferente a lo que son las vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales o lo que son los aminoácidos también. También olvidé mencionar que estas enzimas, cuando tú comienzas a investigar en el internet, vas a encontrar que típicamente lo que hacen es catalizar a lo que son las proteínas también, las enzimas metabólicas y a lo que es el RNA. Y curiosamente, este virus del cual estamos hablando es prioritariamente RNA. Y yo quiero que ustedes se imaginen que cuando estamos hablando de lo que es el RNA, vamos a pensar que ustedes tienen lo que es una hoja. Y quiero que piensen en la hoja de papel como que si fuera el DNA. Y lo que está escrito en esa hoja de papel es el RNA. Entonces, si yo tengo esta hoja de papel original, ok, y yo se la comparto a uno de mis familiares, una copia, esa copia al transcribirse hacia lo que es la otra persona familiar mía, pues la va a leer y probablemente no le va a cambiar a algo, ¿verdad? Porque va a decir, hijo, le coge aquí como que no le entiendo, pero lo va a cambiar por esto. Entonces, esa persona ya le hizo un cambio, lo cual es un proceso natural de un virus, porque el virus siempre está tratando de limpiar, recuerden que es un parásito molecularmente sofisticado, como resultado de un desecho biológico erróneo. Entonces, si hay algo a lo cual considera que es erróneo, lo cambia, vamos a decir que hace esto, le saca una copia y esa familia mía se lo pasa a otro. Y entonces, el original, que era así como el mío, que tenía las cuatro líneas, ya esta, ya tiene una línea menor, entonces, esta persona le saca una copia y la comparte hacia otra persona. Vamos a decir que la otra persona recibe esa misma hoja y tiene las tres líneas nada más, porque dice, esto de acá, pues como que no es necesario, porque yo con esto le entendí absolutamente. Entonces, de aquí a acá, fue perdiendo lo que es potencial por verlo así. Y esta persona saca una copia y la pasa a esta otra persona. Y entonces, en esta otra persona, ya tenemos dos líneas, vamos a pensar, y medias, en vez de tres líneas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto nos va explicando lo que es la inmunidad grupal. Entonces, va a llegar un punto en la cadena en donde la última persona va a recibir a lo que es la hoja sin la información. Entonces, si a esta persona le hacen una prueba, va a salir con un positivo, pero es totalmente asintomático. Esta es una explicación sencilla de lo que es la inmunidad grupal, o mejor conocida, como Herb Inmium. Bueno, pues si les gustó este video, por favor, den los like, compártanlo, actívense a nuestro canal y activen la campanita para todos los futuros videos. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.